¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Asin Horeb y el día de hoy les traigo una colaboración. Es un diseño para temporada otoño. Un diseño que la verdad a mí me gustó muchísimo. Es un diseño fácil, rápido, hecho con gel semi permanente. Y bueno, les voy a estar mostrando. Estos son dos geles de marcas chinas económicos. Uno es el Siaoya, el otro es el RJ, como pueden ver ustedes aquí. Yo estaba viendo en las instrucciones, muchas veces trae las indicaciones específicas, otras no. Este es el caso. Siaoya no las trae. RJ sí te dice cuánto debes de curarlo en lámpara, cosa que es muy importante, chicas, porque muchas veces no sabemos si es para lámpara LED o para la lámpara UV. Entonces, bueno, les doy ese tip. Normalmente siempre pensamos en otoño y se nos vienen a la mente los colores tierra, naranjas, ocres, cafés, etcétera. Entonces, bueno, yo ahora quise hacer una combinación un poquito diferente. Estoy utilizando un verde turquesa. Estoy aplicándolo con capas muy delgadas. Y bueno, pues les recomiendo que lo hagan de forma parejita, que no se les olvide lo que es laterales y punta, porque así vamos a evitar el desprendimiento. Y bueno, en el dedo medio lo que estoy haciendo es aplicar nada más de medios a puntas, tratando también de que sea muy muy delgadito, porque lo que busco es hacer un difuminado. La combinación que yo elegí fue de este turquesa con el otro, que es un color cajeta. Me da la impresión como que se parece a un color caramelo, de este que utilizan para los frappuccinos. De ese color más o menos está. La verdad es que se ve muy bonito. Estoy utilizando una decoración propia para la temporada, estas hojitas de otoño, que realmente me encantan. Son tipo, son de acetato, pero son como tipo holográficas. Yo elegí las que tienen los colores como entre azul y turquesa, para que resaltaran todavía más. Y bueno, aquí un consejo. Yo las pegué sobre la segunda capa del gel. Antes de meter a curar la lámpara, puse los acetatos y luego ya lo séqué. Pero yo les recomiendo que si lo van a hacer para que queden mejor encapsulados, más seguros, después de que las pongan y que ya curen, apliquen una capa delgada de gel de construcción para que no se vayan a caer. Porque como si queda por la superficie, recuerden que esto no va encapsulado con acrílico, va encapsulado solamente con gel. Entonces, bueno, pues es un tip también para que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, quiero mencionarles antes de que siga platicándoles del diseño, que esta es una colaboración con el canal de Baybagi. Ustedes pueden ir... ¿Es Baybagi o Baybagi? No sé. Ella nos va a decir bien la pronunciación. Bueno, ustedes van a poder ir porque yo les dejo al final de este video la imagen de cómo aparece su canal aquí en YouTube y en la cajita de descripción les estaré dejando el link directo. Yo sé que me van a ayudar, chicas, chicos, a visitarla, a dejarle todo su cariño, su suscripción, porque pues obviamente ella está en crecimiento. Nosotros tenemos que apoyar todos estos canales. Trae ideas frescas, ideas nuevas. Ella está en Canadá, lo cual a mí me parece increíble. Muero por conocer Canadá realmente. Y bueno, pues ella me hizo el honor de invitarme. Espero que mi diseño sea de su agrado. Espero también que a ustedes les guste. Les digo, es algo muy sencillo, pero también me piden diseños así. Hay veces que pues hago diseños como muy elaborados y otras veces pues me comentan de que quisieran diseños que fueran más rápidos de hacer, que también sean, no sé, modernos o de temporada y que sean con geles semipermanentes. Bueno, pues aquí lo que les quiero compartir también como plus es que yo estuve utilizando un pincel sesgado de estos que son como circulares. Ahorita se los voy a estar mostrando para que más o menos lo vean como es. Y puse un poquito del gel de turquesa en el platito y luego es este. Este pincel en especial sirve para hacer este tipo de degradados o difuminados. Nada más se pone o se coloca como a toquecitos. Aquí ustedes pueden ver cómo lo estoy haciendo, o sea, como que va soltando el exceso del gel y únicamente le van dando toquecitos en donde quieren que quede. Hagan de cuenta que da una vista como de una capita muy delgada, como esa capita que deja el café cuando le ponen la crema, que se ve así la espumita súper súper delgadita. No es el efecto espuma, es simplemente una idea de cómo hacer el difuminado. Y bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando como en muchas otras el Top Coat de la marca OFN. Un top muy económico, pero súper bueno, de buenísima calidad. No olvidando sellar igualmente que se los mencioné al inicio, lo que es laterales y punta. Y le voy a estar dando dos pasadas. Yo les digo, este diseño es para hacerlo, no sé, en 15 minutos. Algo súper rápido, algo muy de acuerdo a lo que es ahorita el otoño. Y sobre todo, con colores que se pueden combinar fácilmente con todo. Saliendo de lo convencional, lo que siempre todo mundo piensa, les digo, lo que es naranja, los colores así como muy chillantes, digamos de así, ¿no? Y bueno, pues ya saben, si vienen del canal de mi amiguita, déjenme aquí también un comentario. Díganme si les gustó, regálenme un like. Si es así, de verdad que les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que se va uniendo. Muchísimas gracias por confiar en mí, por permitirme estar con ustedes. Y ya saben que yo les comparto de todo corazón lo que hago, esperando que les pueda servir sobre todo. Y bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. No olviden pasar al canal de Baibagi, Baibagi. Se me olvidó preguntarle, debí haberlo hecho. Este, a suscribirse. Yo ya estoy suscrita. De verdad que hace unas cosas muy, muy bonitas. Y ella pues también nos va a traer por allá una opción para un set otoñal que yo sé que les va a encantar. Díganme que van de parte de Asinore para que ella sepa que en este canal, claro, que apoyamos a todo el mundo. Y bueno, pues ya saben, aquí nos quedamos a la orden también tratando de hacer lo mejor posible cada día. Bendiciones, éxito, todo, todo, todo lo mejor, todo mi cariño para todos y cada uno de ustedes. Y los voy a estar viendo la próxima vez. Bye. Gracias.